La 22 Brigada de Infantería del Estado de Mérida se realizó una rueda de prensa del Plan República sobre los preparativos y avances para las elecciones presidenciales de este 14 de abril de 2013. En este evento y dentro de las garantías que ha permitido el Consejo Nacional Electoral, vendrán las funciones de los coordinadores del centro y serán publicadas alrededor del centro de votación. Que es lo que no está ahorita, en este momento, se está llevando a cabo el proceso de instalación y esa es una tarea única y exclusiva de los miembros de mesa, personas con la autoridad que le establece la normativa electoral para instalar. Los testigos, las organizaciones políticas pueden observar el proceso, sin embargo, no están autorizados para la instalación del evento. Nosotros, de presentarse algún tipo de contingencia que tomamos testigo y lo ubicamos como miembros de mesa accidentales, la misma normativa lo establece que sea el día de la Constitución, es decir, el día domingo, el día viernes, las organizaciones políticas que acreditan a sus testigos no son las autorizadas para llevar el proceso de instalación. Es probable que lo que esté sucediendo es que algunos testigos quieran ingresar a instalar cuando esto no está permitido, la normativa no lo establece de esa manera y nosotros tenemos en este momento un número importante de miembros de mesa ya capacitados y acreditados y por lo cual a la hora llevamos un alto número de instalación de las mesas electorales. Si no tuviésemos ese alto número de las mesas electorales, no tuviésemos la presencia de los miembros de mesa seleccionados para tal evento. Por su parte, el general Héctor Luis Rodríguez, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado, garantizó todo lo necesario en materia de seguridad de la patria y los ciudadanos para estas elecciones. Sí, por supuesto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acá en la Zona Operativa de Defensa Integral de Mérida, así como en todo el territorio nacional, estamos preparados para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Por eso es que hacemos un llamado a todo el colectivo a asistir masivamente, a ejercer su derecho al voto en forma cívica, en forma ciudadana, en forma pacífica y por supuesto que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto con los organismos de seguridad, tal como lo ha expresado el señor Ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, el señor Ministro del Poder Popular para la Defensa y el Comandante Estatístico Operacional, tenemos por supuesto los planes a fin de garantizar la tranquilidad y la paz en todo el territorio nacional. Acá en el Estado de Mérida, la Zona Operativa de Defensa Integral junto con los organismos de seguridad, por supuesto que garantizaremos en todo momento esa paz y esa tranquilidad acá en el Estado y invitamos a todos, una vez más, a todo el colectivo para que acudan masivamente, espero que respeten los derechos de los electores, recordemos que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás compañeros, a fin de que todos tengamos una jornada de pago, una jornada de tranquilidad, una jornada de democracia acá en el Estado de Mérida. Marjur Mora, defensora del pueblo en Mérida, hizo un llamado a la conciencia de los ciudadanos y a los responsables de los medios de comunicación. Pues igualmente la Defensoría del Pueblo hace un seguimiento a las principales emisoras y televisoras del Estado a los fines de verificar la información que evidentemente pudieran estar aportando a nuestros ciudadanos y cuando se hable de una vulneración del derecho, pues si estamos en presencia de ello, la Defensoría del Pueblo debe actuar de manera inmediata y en caso de que no sea así como se presenta en esta circunstancia y nos pasó en el pasado proceso electoral, mientras que se está dando el protopolo por parte del ente rector CNE para que se haga la sustitución de una máquina, no estamos en presencia de vulneración del derecho al voto de un ciudadano. Entonces allí hacemos un llamado a la emisora o hacemos un llamado al canal televisivo que está brindando ese tipo de información a los efectos de estar en sintonía en cuanto a lo que es una verdadera vulneración del derecho, en este caso derechos políticos. Y finalmente, pues para concluir, desde la Defensoría del Pueblo se estará recepcionando estas denuncias a través del 08000 Pueblo y a través de nuestras líneas telefónicas 0274-262-7105 a los efectos de recibir a nivel de todo el Estado de Mérida las denuncias que pudieran presentarse a nivel de los municipios y actuar de manera inmediata en caso de tratarse de alguna vulneración. Para concluir, nuestro llamado desde la Defensoría, como lo han hecho los antecesores al derecho de palabra, es que todos salgamos a participar políticamente, a ejercer nuestro derecho al voto, nuestro derecho al sufragio, pero de manera pacífica retornar a nuestras casas y esperar los resultados del ente rector de la manera más tranquila y pacífica que podamos generar a los efectos de que todo el Estado de Mérida y todo el Estado venezolano, pues, se sumerja en un estado de paz y de tranquilidad y que sea el pueblo quien decida quién va a ser el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por ver el video.